Hola, espero estén muy bien, yo soy Sara y bueno, como les prometí iba a hacer un video de preguntas y respuestas cuando llegáramos a los 13.000 seguidores Y bueno, sin más preámbulo, comencemos y antes que nada, muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas, gracias a las 13.000 personas que me siguen en este momento Todo empezó por Red Dead, ahora pues han ido surgiendo otros juegos, otras cosas y muchísimas gracias por estar aquí, así que sin más, los dejo con el video Bueno, me toca leer desde el computador, así que aquí estoy La primera pregunta la hace Illusion, dice, saludos desde México, y saludos México, ustedes ya saben que pienso estar allá en algún momento y que me encanta México profundamente, así que los amo mexicanos y a todo el mundo Bueno, ¿cuál es mi youtuber o streamer favorito en este momento? En este momento, bueno, yo no soy muy de ser fan así de youtubers ni nada, los veo como por temporadas y cuando ya no me gustan ya no los veo más y bueno Pero en este momento estoy como muy, 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 muy craqueada con este man Dallas, Dallas Review Este man me fascina como habla A veces no me gustan algunas de las cosas que dice, pero termino diciendo, bueno, me encanta como su forma de hablar y de dar su opinión, a veces ni siquiera me importa lo que dice Porque como que no soy muy del chisme y eso, pero no, el canal está bueno, ¿para qué? Bueno, y si algún día voy a jugar Minecraft, pues realmente no tengo el Minecraft, pero si en algún momento llega a pasar, pues les diré Bueno, la siguiente pregunta o preguntas las hace Drederick, aquí estoy leyendo de la pantalla por si acaso para que sepan Pues me ven así toda leyendo Bueno ¿Haría videos recomendando juegos? Sí, la verdad es que creo que es una de las cosas que en este momento tengo muy en mente sobre lo que pueda pasar a continuación con el canal Entonces ya saben que he estado siguiendo The Last of Us 2, que pues si no han visto los videos, fallan Que espero Bueno, cubrí Red Dead y todo, pero pues quiero darle como un airecito nuevo al canal Así que puede ser que eso sea lo próximo que pase en el canal Así que dice también que sí haría videos explicando historias de juegos así como lo he hecho con historias como el Red Dead Y sí, pues yo creo que lo seguiré haciendo igual Es básicamente lo que he estado haciendo estos últimos... desde que tengo el canal, o sea, es lo que he hecho Y bueno, y un juego retro Sí, la verdad puede ser que lo cubra o que lo cubra un juego retro, pero tal vez ya como en Twitch Así que, no sé, esperen porque también vienen muchas cosas y estoy organizándome en muchas cosas para el canal y bla, bla, bla Bueno, la siguiente pregunta, la de Jorge Cruz Dice, hola Sari, hola Jorge Muchas gracias por haberme ayudado con lo del hombro Estaba muy mal, no sé, para los que no sabían No sé qué caras me dio en el hombro Él me explicó, yo soy medio mensa para estas cosas Así que, algo me dio en el hombro y no me dolía mucho Así que, bueno, él me dijo qué hacer y seguí sus recomendaciones Y me la, me la, me la mash, me la Bueno, se está poniendo oscuro, estoy grande el celular Estoy a medias con la luz porque se supone que pues todavía es de día Pero, no importa Entonces Jorge dice Volviendo al tema ¿Qué es lo que buscas principalmente en un videojuego? ¿La historia o la jugabilidad? Realmente yo creo que es una sinergia de los dos O sea, depende, ¿no? Si el juego es un shooter Pues obviamente que lo que más importa es la jugabilidad La historia es que algunos que les ponen historias como Bueno, pero la jugabilidad, ¿no? Cómo nos sintamos en el juego Pero si es, por ejemplo, tipo un juego como Red Dead Yo creo que la jugabilidad importa Pero no es tan importante como la historia, ¿cierto? Cómo nos sintamos con los personajes Cómo hagan eso de no hacernos sentir que estamos jugando un juego Sino que estamos viviendo una historia Yo creo que depende del juego Sin embargo A mí me gustan mucho los juegos de historia Entonces Creo que en la jugabilidad me adapto fácil Como esté esa parte, me adapto Pero en la historia, sí Yo sé que si la historia no está como muy bien estructurada A uno le quedan esos vacíos Y uno termina diciendo Ay, el juego está como mal Es algo que uno sí critica un poco más Entonces Si pudieses vivir en un videojuego ¿Cuál sería? Bueno Si pudieses vivir en un videojuego ¿Cuál sería? No sé Depende Depende del juego A mí me gustaba mucho Pues en su O sea No No De pronto Un juego que pues no he jugado Pero que me gusta mucho Sería el Dreams Yo creo que podría crear como muchas cosas Y Ay, sí Yo creo que sí Yo creo que sería ese Yo creo que viviría en el Dreams Me extendí mucho para decir una pendejada Pero bueno No importa Así soy Bueno La siguiente pregunta La hace Patch BLZ ¿Qué te motivó A hacer este tipo de contenido en YouTube? Bueno Yo no sé si muchos de ustedes Me siguen desde el principio Y me han visto en vivo Y les he contado Que yo creo que llegué a crear Como dos o tres canales Porque Primero quería hacer un canal de ejercicios Cosa que nunca pasó Porque Luego quería hacer uno así como de tips de vida Y toda la cosa Pero la verdad Me daba mucha pereza Me daba mucha pereza Buscar de eso Y me gustan los videojuegos Realmente pues en ese momento Tenía un novio Que Jugaba a videojuegos Así que Me motivó a eso Así que Bueno Sí Soy buena para explicar algunas cosas Me extiendo mucho Cuando voy a contar una cosa Pero Soy buena para explicar Y ustedes han visto Los videos de Red Dead Que van como al punto Al grano Me gusta eso Entonces Yo creo que básicamente Eso también Ayudo muchísimo Bueno La siguiente pregunta La hace A ver Joan Limón ¿Qué tal la cuarentena? No, horrible Ya quiero salir O sea No se imaginan Las ganas Que tengo Bueno ¿Qué play tengo? Bueno La Slim Sí, no tengo la Ni la La Slim Esa es la Slim ¿Cierto? Sí, creo que sí Que si en este año Llegué a 60.000 Seguidores No creo Pues no creo La verdad Eso sí Esos Como de un millón De personas ¿Qué les pasa? Esas cosas No Y que cuando haré Un directo con mi cara Realmente muchachos Es que para poder hacer eso Se necesita una cámara Que se conecta con el play Y luego una captura Yo la verdad No entiendo Pero no tengo nada De eso Entonces no puedo Por ahora Así que Más adelante Más adelante Puede que Sea una posibilidad Yami Yami Que si tengo pensado Mudarme a PC Incluso hay otra pregunta También aquí abajo Que Preguntan lo mismo Bueno Que si tengo pensado Mudarme a PC Pues realmente no Porque yo ya jugaba A un PC No era PC Grande Era una laptop Gamer Entonces pues Realmente Pues ya me pasé A play 4 No sé En el momento En el que salga El play 5 Puede que piense Que me pase Para PC Porque El ojo No me lo voy a sacar Para comprarlo Así que Pues sí Bueno La siguiente pregunta Bueno La siguiente pregunta La hace Osmar Tonto Osmar Bueno Osmar pregunta La mayoría La mayoría Ha tenido La oportunidad De jugar Algún videojuego A lo largo De su vida Y de apreciarlo Por su jugabilidad Diseño Atmósfera Música Etcétera Pero pienso Que todos Tenemos un título Que nos hizo Darnos cuenta Que los videojuegos Realmente Realmente No sé No sé Hasta ahora Para mí Para mí En cuanto a historia En cuanto a gráficas Yo no sé Yo estoy muy enamorada De ese juego Alan Alan Beltrán Pregunta Que Cómo se aparean Los dinosaurios Pues yo creo Que depende Del dinosaurio Igual que Los animales Respuestas Tontas Punto com O sea No soy Germán Garmendia Para responder Cosas Súper Yo soy De las personas Que responden Con ironía O Sarcásticamente Así que No esperen mucho De mí En cuanto a las Respuestas O algo así No No Bueno Joaquín Joaquín pregunta ¿Qué pienso Sobre el final De las tofas? Bueno Realmente No les voy a decir Esto en este video Vayan al otro video Se los voy a dejar aquí Si no es que se me olvida Bueno Vayan y miren Ese video Que hablo con Osmar De todo lo que pienso Acerca del juego Como tal Y creo que decirlo En este En este video Les daría spoilers A las personas Que todavía No lo hayan Querido ver Y sé que es Respetable Esa parte Así que Bueno ¿Y qué pienso Sobre que el Red Dead Se esté muriendo? Bueno Muchachos Ustedes saben Que amo este juego Ustedes saben Que lo he cubierto Como Desde el día Uno Desde que salió O sea Love para este juego Pero creo Que los desarrolladores Han tenido Mucha Como Mucho desinterés Hacia el juego Porque O sea Ha pasado ya Mucho tiempo Y son muy pocas Las cosas Que han salido O sea Nuevas del juego Era como Para que siguieran Saliendo cosas Era como Que teníamos Tanta expectativa Tan fuerte Desde el momento En el que salió El online Que me acuerdo Que se demoró Porque era como ¿Por qué no sale El online? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que siempre se tomó Su tiempito Para salir Y fue como Bueno Tengo mucha expectativa De lo que va a pasar Primero fue una beta Nos aguantamos Luego se calmó Eso de la beta Y ya no era beta Y Ya después salieron Los roles Mucho tiempo Después Y después de Como vean Todo el tiempo O sea Ha pasado ¿Cuánto? Como desde Desde final de año Como ponganle Que enero No me acuerdo Cuando fue que se acabó El rol O febrero Bueno Algo así O sea Díganme en los comentarios No me acuerdo bien Cuando fue que se acabó El último Pase Pero no ha vuelto A salir otro Y vean Ya estamos Para entrar a agosto O sea Estamos en julio A mitad de julio Y todavía no hay paso O sea No sé Eso a mí me pone Como muy triste Me pone La verdad Era un juego Que yo esperaba Tanto Tanto Que me terminó Como No sé Me pone muy triste El hecho de que no Quisieran meterles Más cosas De que Yo no sé Para mí es que igual Están esperando O hasta que salga El Play 5 O ya De verdad Que no les importa Porque es que Es un juego Que tiene mucho O sea A pesar de que Yo lo quemé Les digo Y ustedes saben Que yo jugaba Día y noche Día y noche Día y noche O sea Dormía muy poquito Para estar jugando Y pues lo quemé Pero No sé Siento que igual Como con el pasar De los tiempos O pues Del tiempo De los días Todo eso No sé Siento que faltó Que le añadieran Más cosas O sea Ponerle ropa No es suficiente Hace falta Que le pusieran No sé Más carros Más roles Así tipo El GTA 5 Que la gente Pues es loca Por ese juego Pero Creo que me extendí mucho Pero básicamente Eso es lo que pienso Y pues me da mucha tristeza Que se esté muriendo ¿Por qué me cambié De PC gamer A consola? Pues yo les digo No tenía Una torre En la laptop Gamer Y no sé Me cambié Porque me regalaron Un play Y ya No fue por más Realmente Fue eso Y lo más frustrante Al momento De hacer Videos Para YouTube Bueno No sé Exactamente Como lo más frustrante Yo creo que a veces Sí puede ser Cuando no sabe uno ¿Qué carajos hacer? O cuando uno se queda Sin ideas ¿Qué me pasa? Yo creo que a todo el mundo Le pasa Como que eso Sí es frustrante Cuando te quedas Sin ideas Para poder Como sacar más videos Tal vez esa parte Tal vez esa parte Ahora voy a seguir Con las preguntas Que me mandaron Por Instagram Y una de ellas La hace Vale Van Verheek No sé si se pronuncia Así Corrigenme Si no Bueno ¿Qué planes tienes Para tu canal? ¿Qué juegos son los Que planeas subir? Bueno En este momento Les tengo varias sorpresas Ustedes saben Que a mí no me gusta Decirles Voy a cubrir tal juego O no voy a cubrir tal juego Porque puede ser Porque puede ser que Lo pueda comprar Puede ser que no Puede ser que ya lo tenga Como que sí va a salir Algo que a ustedes Les interesa Y bueno Les doy una pista De samuráis Así que Eso Cada vez se hace Más de noche Y el fondo Se ve más oscuro Así que Bueno Bueno La siguiente pregunta La hace Omar Rojas Porque dejaste de jugar Red Dead Y pues Le encantaban los directos Así que bueno Omar lo siento mucho Realmente Si es por la misma razón Que dije anteriormente Bueno Esquivel Me pregunta Que cuál es el juego Más difícil Que me ha tocado jugar Bueno Yo creo que Lo no jugué Con por completo De hecho Solamente jugué un poquito Y lo jugué con Osmar Fue El Bloodborne Se me hizo muy difícil Y bueno Ustedes me han pedido Que lo suban El canal Así que puede ser Que haga directos En Twitch Jugando Bloodborne O por acá No sé Bueno Ya ustedes verán Pero No sé Creo que ese fue El más difícil Hasta el momento Y eso que ni siquiera Lo jugué todo Jugué solamente Un poquitico Bueno La siguiente pregunta La hace Felipe P 3353 Estoy re ciega Pero él me dice Que tengo una voz Muy bonita Y que De verdad Bueno Le alegra el día Que si no he pensado Trabajar como actriz De voz Para videojuegos Bueno realmente Creo que mi voz No sé por qué les gusta Nunca me lo había pensado O sea nunca Me había puesto a pensar Como ve Tengo una voz bonita Nada que ver Pero bueno Voy a responder Esta pregunta Es porque creo que las voces Que utilizan Para esos doblajes Generalmente Son mexicanas Y No sé Pero Bueno creo que también Utilizan un acento Que es bastante neutro Y yo creo que no soy capaz De hacerlo O sea No sé si mi acento Es neutro Porque muchas personas A veces se confunden De si soy de Bogotá De si soy de Cali De Medellín De todas partes Pero igual Creo que mi voz No es para ese tipo De cosas Que si me gustaría Hacer un doblaje Y me lo ofrecen Bueno claro Yo digo que sí ¿No? Obvio Pero igual no sé No creo que me funcione ¿Cuál fue la escena Del Red Dead Que me ha emocionado más? Y que me puso triste Yo creo que el Red Dead Es un juego Que tiene muchas subidas Y bajadas emocionales Y hay momentos En los que te pone Tan bien Como tan mal O sea A mí me puso triste Muchas escenas Cuando matan a Josia Cuando muere El caballo de Arthur Cuando Ay la escena Que más rabia me dio Fue cuando este man Le tornuda Le escupe Le tose encima Arthur es como Como que uno sospecha Que el man Si está enfermo De pronto lo enferma Entonces es como Ay que rabia Esa parte me molestó mucho Pero así que me pusiera Muy triste Y que me emocionara Y que me pusiera mal El caballo Cuando se acaba Bueno antes del epílogo Eso Esas partes Creo que son las más Emocionales Del mundo Así que En definitiva Bueno Luis Rush Pregunta Que Fuera de YouTube ¿A qué me dedico? Y cómo es mi vida habitual Bueno Mi vida habitual Es medio aburrida Bueno Yo no sé si ustedes saben Pero tengo una cuenta De Instagram Rependejas Mi cerebro Tiene lag Bueno Tengo una cuenta De Instagram En la que subo Covers Así que eso es una de las cosas También tengo otra En la que subo fotos E ilustraciones Soy publicista Y me gustaba mucho diseñar Me gustaba Bueno Eso Por eso hago videos Y esas cosas Así que Bueno Demian me pregunta Que ¿Por qué canto tan bien? Y si fui a clases De música Bueno Es una historia muy graciosa O que si nací cantando Realmente cuando leí esta pregunta Me dio mucha risa Porque me imaginé Yo literal Saliendo de mi mamá Así como Bueno El punto es que Bueno Les voy a contar la historia Story time Realmente yo canto Porque Mi papá Era tenor O sea Cantan Muy 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 alto Y mi abuelita Es Contra alto O sea Tiene una voz También muy potente Y Y bueno Básicamente Yo crecí Escuchándolos Mi papá Era cantante No profesional Ni nada Eso era como Muy Muy de él Yo lo escuchaba Cuando era chiquita Así que Pues se me quedó Como en la cabeza En el corazón Todo Y mi abuelita Pues todavía canta Así que De escucharla Realmente Nunca fui Como tal A una clase De música Hasta hace Pónganle que Como en agosto Más o menos Entre agosto A diciembre Tomaba una clase A la semana De técnica vocal Y de violín Entonces Bueno Solamente Como fueron Como esas clases Háganla cuenta Una clase por semana Durante Desde agosto Hasta diciembre Entonces Bueno No he tomado Más clases Canto desde que Era muy pequeñita En mi casa Como que me han promovido Mucho eso Además que Pues No sé Siempre Estoy cantando Todo el día Así que Pues eso Refuerza Y refuerza Más cada día Así que Básicamente eso Ese gusto Es pregunta Que si extraño Jugar con Nano Nanito Vuelve Nano Te extrañamos Lo digo en video Bueno Los que no saben Quien es Nano Es uno de los Amigos Con los que jugamos Tenemos como Una comunidad Algo así En la que Bueno Si estamos jugando Casi todos los días Y así Entonces cuando Alguno se va Pues se le extraña Y toda la cosa Bueno Pollito A mí me dice Que cuál fue El juego Que más me tocó Y me dejó pensando Bueno yo creo que Para que a mí Un juego Me llegue así Es porque se vuelve Como de mis Top juegos favoritos Les he dicho Varias veces Que uno de mis Top juegos favoritos Es el Beyond the Souls Ese juego Yo creo que fue No sé Ese juego me dejó Como Wow Me encantó En su momento Fue para mí Fue increíble Me hizo llorar Me hizo sentir Como Como que parte Del juego Me sentí como Muy conmovida Con todo Me encantó La verdad Me gustó muchísimo ¿Qué otro juego Voy a cubrir Próximamente? Bueno Ya les dije Que era una sorpresa De hecho Estén súper pendientes Del canal Porque Ustedes saben Que no me gusta Decirles A mí me gusta Salir con sorpresas Así que Estén muy pendientes Y esta semana Se estarán dando cuenta De algo nuevo Que va a salir Aquí en el canal Luis Gamer Pregunta ¿A qué edad Empezaste a jugar Videojuegos? Bueno Esto es una pregunta Muy rara Porque creo que Mi vida ha sido Del absurdo O sea No ha sido Como que Toda mi vida He jugado Videojuegos Pero tengo Como varios momentos Perdón Me pica la nariz Que se alerca todo Bueno Cuando era pequeñita Pónganle que Para los 6 años Íbamos a un pueblito A visitar a mi familia Y cuando mi hermano Se aburría Pues había un lugar En el centro del pueblo Donde Bueno En ese lugar Le decíamos Como vamos a ir A jugar maquinitas Entonces Íbamos allá Y tenían Nintendo Consuelos Blablabla Play 1 Play 2 Y bueno Realmente no me acuerdo Exactamente cuántos años tenía Pero íbamos a jugar O sea Yo a veces me pegaba con él Porque también me aburría Aunque yo estaba muy pequeñita Pero yo de pequeñita Era muy avispa Era muy inteligente Entonces me gustaba También ir a jugar con él Más adelante Mi hermano Siempre Llevaba a la casa Algún Gameboy Nintendo Lo que fuera Que le prestara Algún amigo Y cuando lo dejaba en la casa Y él se iba Yo Así les digo O sea No era la típica hermana Que Que se mete Al juego del hermano Y le borra El progreso No Mi hermano nunca O sea A ver Pena le vengo a contar Que yo jugaba eso Y él dice Que ni se acuerda O sea Él dice No Yo ni me di cuenta Jamás O sea Nunca tuvimos una pelea Por eso Porque me gustaba jugar Entonces jugaba A escondidas Ya después Tuvimos nuestro primer computador Que no lo dio mi papá Póngale Perdón En 2006 Realmente no me acuerdo Exactamente la fecha Pero Mi hermano Más adelante Más adelante Instaló jueguitos Después instaló El San Andreas Instaló El Que ustedes siempre me dicen El nombre El de Zoológico Así que Bueno Como que ha sido Todo por lapsus Aparte que tuve también En esa época Estaba muy pequeñita También El Dog Hot Dog Este también lo jugué O sea Estaba muy pequeñita Entonces ha sido como Muy de lapsus No he jugado toda la vida No digo que siempre Digamos que tuve consola Porque ustedes saben Que este Play 4 Es mi primera consola O sea No Antes de ese No tuve Play 3 No tuve Play 2 No tuve nada O sea Lo que podía jugar En casas de amigos O lo que fuera Pero no más ¿A qué edad decidí crear el canal? Bueno Yo tengo 22 Estoy A menos de un mes De cumplir 23 Y empecé En el 2018 Tenía 21 Entonces tenía 21 añitos Más o menos Así que Bueno No es mucho realmente La diferencia Estudio Bueno Soy una persona muy estudiosa A mí me gusta mucho estudiar Me gusta estudiar Todo el tiempo O sea Me gusta investigar cosas Me gusta meterme a cursos Si veo un curso que me gusta gratis Pues lo hago Entonces Me gusta En este momento No estoy estudiando Estaba estudiando música Pero pues pasó Lo de esta vaina Que está pasando en el mundo Y no pude seguir Así que Bueno Antes de eso Pues había frenado un poquito Porque no podía continuar Pero Estudié publicidad Como ya les dije Y pues Todo lo que se me atraviese Que pueda hacer De diseño Nuevos cursos Por ejemplo En esa En esa página De Domestika Ahí he hecho Varios cursos Me encanta No sé por qué ¿Qué si prefiero el mundo De la actuación O del canto? Bueno realmente Ustedes saben Que a mí me gusta mucho Cantar Pues que tengo el canal Y todo eso Y que me gusta Bla 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 Pero es muy gracioso Que pregunten Porque en mi casa Siempre me dicen Que soy muy teatrera Me gusta mucho Como Como la actuación Pero no en ese aspecto Como tipo Hollywood O tipo novela No Es ok Es como que van a las obras De teatro Ese tipo de actuación Me gusta Sin embargo Obviamente que Me gusta más El canto O sea si tengo que escoger El canto Pero me encantaría También aprender lo demás Me encanta aprender Bueno Y saludos Panamá a Manuel Muchas gracias Y por último La última pregunta Y no menos importante ¿Cuál juego Nunca jugaría O que nunca subiría Al canal? Ay no sé Bueno ya jugué Ustedes saben Que yo ya jugué El Fortnite Yo sé que muchos Son fans de Fortnite Pero a mí no me gustó Ay lo siento Bueno no es por criticarlos Ni nada A mí no me gustó El Fortnite Y ya O sea son gustos ¿No? Pero creo que el Fortnite Nunca lo subiría al canal O sea no Ya lo probé Ya lo jugué Con mis amigos Y realmente No Así que bueno Básicamente Eso fue la última pregunta Y bueno No siendo más Muchas gracias Si te quedaste Hasta este momento Gracias por seguirme Gracias por ser parte De esta familia Gracias por los 13.000 seguidores Que ya somos La verdad Estoy muy feliz De no sé Compartir todo esto Con ustedes Ya ustedes me estaban pidiendo Que saliera al 2.0 Hace rato No soy la mejor cara Pero Bueno pero ya salió Así que muchísimas gracias Por acompañarme Gracias por el apoyo De todos ustedes Gracias por pertenecer A esta familia Limón Y bueno No siendo más No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Discord Les dejo los links En la cajita de descripciones No se les olvide También seguirme En mi cuenta de covers Aparezco como Sarice.o en Instagram Y bueno Chao, chao No se les olvide